Ay niños, tengo mucha flojera, hoy sábado no voy a hacer ni la tarea, ni me voy a bañar, ni tampoco la voy a hacer caso a mamá chullita Y no voy a hacer absolutamente nada, como tengo unos ahorros, pues les voy a decir a las muñequitas que me hagan la tarea Así es que voy a ver quién es mi primera víctima, ay a ver quién es por ahí, ahí vienen, baile, baile Hola, aquí nada más, mira, quiero que me ayudes por favor ¿A quién te puedo ayudar? Lo que pasa es que hoy no voy a hacer la tarea, hoy no me voy a bañar, hoy no me voy a ayudar a mamá chullita Y tengo un dinero ahorrado, necesito que si te puedo pagar unos 20 pesos para que me ayudes a hacer la tarea Ay no, amigo Mike, eso está muy mal, ¿cómo que no vas a hacer la tarea? No, no voy a hacer la tarea, las notas musicales no me las sé, no, mira, huelo bien rico Ay, lo siento, no, pero es que calor, coche Ay, no importa a quién lo ofrezco No, no, amigo Mike, esto es muy malo, yo no te voy a ayudar Ay, pues la boicera a las muñequitas que me ayudan No, ya me voy yo a caer Ni les vayas a decir nada, ay no, qué bárbara, qué grosera Ay, el amigo Mike es un malo Loco, o sea, ¿cómo no vas a hacer la tarea? Y luego quería pagarme y les voy a decir a las otras muñequitas Yo les voy a decir que no le hagan caso y que no acepten nada porque está súper mal Ay, miren, estoy bien contenta porque, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Ya terminé la tarea y así tengo todo mi fin de semana libre Qué bueno Yo también ya terminé mi tarea ¿Qué es que tienes? ¿Quién? ¿Muñequita mía? Hola, hola, hola Hola, hola Oye, no, 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 lo que pasa es que Les vengo a traer un chisme del amigo Mike Que no le vayan Ay, bueno, o sea, ya escuché que ustedes ya terminaron su tarea Pero el amigo Mike no la quiere hacer ¿En serio? No, no quiere, es un flojo Y está ofreciendo dinero para que le hagan la tarea Así que No, 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 está súper mal y eso es flojo Y él tiene que aprender la lección así es que No, por nada del mundo acepten nada de él, ¿ok? Ay, muñequita mía, pero es que yo sí necesito dinero Tengo que salir, quiero ir al cine también Y yo quiero ir de compras Ey, 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 la del shopping soy yo, ¿ok? Y no, 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 pues pónganse a trabajar o hacer algo ¿Qué es eso de andar aceptando dinero? No, no, y no le ayuden al amigo Mike, ¿ok? Que lo haga solo, adiós Ay, yo sí quiero dinero, pero bueno, no vamos a aceptar nada Sí, porque hoy... Hola, muñequitas, ¿cómo están? Muy bien Muy bien, ¿qué es lo que les? Sí, como la canción, oigan Lo que pasa es que fíjense que ahorita les ando manejando una propuesta de vendedor ambulante Que yo sé que les va a fascinar mucho No traigo aquí las notas, pero me las aprendí todo de memoria Resulta que ya ven que la maestra Soris Juanis, ¿se acuerdan? Nos encargó las notas musicales ¿Ya las hicieron? Sí Fíjense que huelo bien rico, ¿verdad? No me he bañado, no me he bañado Pero porque hoy me lo propuse, no me voy a bañar el día de hoy No voy a hacer la tarea y no voy a hacer nada Pero como la tarea la tenemos que entregar el lunes ¿No me quieren ayudar? No ¿Y qué les parece si les doy billete, papá, billete? ¿No les hace falta, mira, como que un besito nuevo o algo así? No, no, no se vayan Ay, no, ¿por qué se van? Pero, pero, ay, no puede ser, Ador, ¿cómo las convenzo, niños? Ay, me estaban tomando selfies, ¿qué pasó? Sí, pero ¿qué crees? Ay, el amigo Mike ya llegó con nosotros y ya nos pidió la tarea ¿En serio? ¿y él les ofreció dinero? Sí Ay, el amigo Mike, ¿qué le dijeron? Le dijeron que no, ¿verdad? No, 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 no ¡Pueltas, cueltas, cueltas! Hola, ay, ya me asasanada Nada más por un día que no me bañe no voy a oler feo Ay, con este calentín Mirá, chéquense, chéquense, qué algo huele Ay, ¡no! Oigan, bueno, ya, ¿saben una cosa? No, ¿sabes tú una cosa por qué andas ofreciendo dinero? No, muñequita mía, antes de eso te habla la mamá chiquita en la cocina que se les está quemando las tortillas. ¡Ay, de verdad! Sí, se les está quemando, sí les está quemando bien rico. Así que bueno que ya se fue esa chonguda de la muñequita mía, vénganse para acá, miren. ¿Qué estás tú? Les voy a decir una oferta genial, venga, ahí les va, 400 pesos a cada una porque me hagan la tarea. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es más, 400 dólares, al cabo está bien padre. ¡Wow! Sí, nada más que no le vayan a decir, ahí viene muñequita mía, ahí viene muñequita mía, ahí viene muñequita mía. ¡Ay, amigo Marco! ¡Hola! Eres mentiroso, no se les estaba quemando nada. ¿Nada? No, nada, eres un mentiroso, de seguro les estabas ofreciendo dinero. No, les estaba diciendo, díganles que les estaba diciendo que yo voy a hacer la tarea. Sí. No, la verdad es que no, no. ¿Qué les dijo? Sí, se estaba ofreciendo dinero. ¿Cuánto les ofreció? 400. Dólares, dólares. Esto no es falta, amigo Mike, tú tienes que hacer la tarea solo. ¿Por qué no la entiendes? Pues porque no la entiendo, además miren, huelo bien rico. Ay, no, amigo Mike, pero tú tienes que hacer la tarea y aparte te tienes que bañar, coche. Pero no me voy a bañar porque mira, huelo bien rico, huelo bien rico. Miren, lo que pasa es que no hago la tarea porque no le entiendo absolutamente nada a la tarea. Y además, mira, ¿qué es eso de que la remifasola, Lola, Lola? ¿Tú me puedes enseñar? Sí. Pero si tú reprobaste. No, yo te voy a enseñar, yo les voy a enseñar con una canción. ¿En serio? ¡Adiós! 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 Yo, no, gran señor, de un reino encantador, mi amor es para ti, va a estar sin recordar El sol, que brilla y da calor, la cantemos a la la, y es una aplicación, y volvemos con el da, y volvemos con el da, y volvemos con el da